Tal cual lo charlábamos recién con Sergio Farella, otro caso de abuso sexual es el que se le sigue al intendente de la matanza, Fernando Espinosa. No sólo está procesado penalmente y tiene embargo en sus bienes, sino que además afronta también un reclamo de resarcimiento de la presunta víctima. Yo reparaba y recién charlaba con Sergio Farella porque, a ver, Alperovich le inhibieron los bienes, le negaron la escarcelación, lo inhabilitaron absoluta y perpetuamente de por vida para ejercer cargos públicos, pero también lo condenaron a la reparación de la víctima. Es decir, que siempre que termina un juicio penal, siempre se hace el resarcimiento, el juicio civil, justamente por daños y perjuicios. Vamos a hablar justamente con el letrado que está llevando adelante y representando a la víctima, que era la secretaria del intendente de la matanza, que fue abusada sexualmente. Vamos a hablar con el doctor José Magión Calda, que gentilmente, cada vez que lo convocamos, nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Hola. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un gusto volver a hablar con usted. Gracias por atendernos y, bueno, a ver, causa por daños y perjuicios, tramita ante la jueza, creo que es la jueza Galetti. No, todavía no tiene trámite la causa de daños y perjuicios porque estamos en etapa de mediación. Nosotros se ha realizado la primera audiencia a la cual no concurrió el señor Espinosa. ¿Y qué pasa cuando se da, por cierto, lo que dice la otra parte, en este caso la víctima? No, no. En realidad la asistencia es obligatoria, pero bueno, se ha fijado una nueva fecha, luego de la cual quedará habilitada la vía para iniciar la acción de daños y perjuicios, dado que, de acuerdo a la ley, la mediación previa es obligatoria. Ajá. Y en el mientras tanto, ¿se toman medidas? Porque también hace un rato hablábamos con una integrante de la Corte Suprema, de la Oficina de Violencia Doméstica, que estaban atacando a las personas mayores. Y digo, ¿qué medidas precautorias se toman para resguardar a la víctima? Bueno, en la causa penal ya se ha tomado oportunamente una medida de restricción, que en una oportunidad, es decir, acá hay dos hechos que se investigan. Uno es el abuso sexual, propiamente dicho, y que en una segunda oportunidad, una vez que ya se le había impuesto una restricción, este señor habría violado esa restricción. El procesamiento es por esos dos hechos. Ajá. Bueno, pero además, usted sabe que tiene el poder suficiente como para mandar algún secuaz de los que tiene y decir, anda y apretala y decirle que retire todo, qué sé yo. Sí, obviamente, y la restricción es inclusive contra terceras personas que se pudieran enviar. Es muy contundente esa medida. Lo que pasa es que también existen otras formas de intimidación, inclusive institucional, que también son parte de toda esta violencia, en este caso institucional, que padece mi cliente. Sin ir más lejos, oportunamente, al tiempo en que se conoció que íbamos a hacer el reclamo civil, ella recibió la noticia de que el municipio emitía un comunicado sobre el asunto, claramente a favor del intendente y contra su postura. Hace pocos días, justo a la misma semana en que se iba a hacer la mediación, unos días antes, el municipio la denunció por dos delitos bastante graves, uno por un supuesto espionaje y otro por lavado de activos. Estamos hablando de una persona que no está en una buena posición económica, ni maneja dinero, y la realidad es que, supongamos que hubiese habido una situación, algo que los pudiera hacer pensar sobre eso. Ella hace ya prácticamente tres años que no pisa en la municipalidad, entonces, digamos, o se les hizo muy tarde, o es un invento, ¿no? Es decir, pero son una serie de intimidaciones y de medidas que se van tomando que van incrementando ese daño, ¿no? Porque es todo parte de un acoso derivado de una misma situación. Y después otros hechos que, en principio, a simple vista, que estamos investigando, pero que a simple vista no se pueden conectar, pero ciertas amenazas, lo que pasó, esta chica tiene en su casa, esto estamos hablando, ella vive en Capital Federal, tiene unos perros, unas mascotas de color blanco, bueno, casualmente un día le aparece en la puerta de la casa un animal del mismo color muerto, ¿no? Que ella sacó fotos, la puso por redes, y una serie de situaciones similares que permanentemente la involucran a ella como intimidada, como damnificada. ¿La próxima audiencia cuándo va a ser? ¿En agosto? El 15 de agosto va a ser, sí. El 15 de agosto tenemos esa audiencia. Perfecto. Y porque la oposición pidió que Espinosa por lo menos se tome licencia, que no siga en sus funciones, ¿esto se puede lograr judicialmente de alguna forma? No, judicialmente no veo que a corto plazo al menos se pueda lograr. Sí, lo que debería haber es una intervención quizá del Consejo Deliberante. Claro, claro. Normalmente se hace por esa vía la suspensión de intendentes, pero evidentemente, y ese es otro de los problemas que afrontamos, él tiene un amplio respaldo político y eso obviamente también impacta en el ánimo de la persona que está siendo agraviada en estos casos, porque o miran para otro lado o directamente hay claras señales de apoyo por parte al menos de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Doctor José Magión Calda, se me acabó el programa. Le mando un abrazo, gracias por atendernos. Buen domingo y termine bien el fin de largo. Igualmente para usted. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Muchas gracias.